¡Muy buenas gente! Bueno, hoy os traigo un botinaco pata negra De estos, un millón cien mil Ahí disponible para robar en esta aldea Cuatro mil delixir oscuro Y es un ayuntamiento nivel 7 El atacante, fijaos que A pesar de ser ayuntamiento nivel 7, lleva un buen ejército Pero se va a enfrentar A un ayuntamiento nivel 10 Ayuntamiento nivel 10 un poco cutre Porque no tiene torres infierno, no pasa nada Pero tiene cuatro antiaéreos, tiene las ballestas Están en posición aire Es decir, no es un ayuntamiento 10 que esté al máximo Porque si no, el ayuntamiento 7 no tendría nada que hacer Pero aún así, pues ya tiene sus cuatro antiaéreos Que le pueden hacer popita a un ayuntamiento nivel 7 Con lo cual, no me entretengo mucho más Y si os parece, le damos al play O no le damos al play, venga va, vamos a darle al play Para ver, porque aquí cada mina Cada edificio, cada porcentaje que haga adicional Va a suponer más recursos Para este ayuntamiento nivel 7 Este valiente ayuntamiento nivel 7 Que se atreve con un ayuntamiento nivel 10 Entonces, bueno, primero con montapuercos Llevaba montapuercos en el castillo del clan Se ha cargado un antiaéreo Con lo cual, bueno, pues bien Porque ya vamos rompiendo cosas Utiliza el rey bárbaro para tumbar el ayuntamiento Y asegurarse, por lo menos, la estrella del ayuntamiento Yo personalmente habría utilizado el rey bárbaro Por arriba para tratar de tumbar ese antiaéreo Pero fijaos que, claro, es un ayuntamiento nivel 7 Pero su rey bárbaro es nivel 3 Claro, es que es lo normal Suele ser lo habitual Tiene los dragones nivel 2, que es el máximo que le permite su nivel Pero no tiene todavía el rey bárbaro con habilidad Es decir, que está todavía mejorando muchas cosas Fijaos Dragones que van directos a por ese antiaéreo Se quita ese antiaéreo Perfecto Hay que romper cosas Hay que romper edificios En la esquina recordemos que hay otro antiaéreo Y tiene 3 hechizos de rayo para matar otro antiaéreo Es decir, que va bien equipado O sea, va bien De momento los dragones van avanzando No está subiendo mucho el contador Ahora ya se empieza a mover un poco Se carga el antiaéreo que está en la esquina Este es el que decía yo Que a lo mejor se lo podía haber cargado con el rey bárbaro Y podíamos estar hablando De que con los rayos se cargaba el de abajo Pero bueno De momento no va mal la cosa Fijaos como va subiendo el contador Lleva ya robados 400.000 delixir rosa Con lo cual ya solo con eso Ha amortizado el coste del ejército Las ballestas están disparando Pero no es suficiente Vale, son muchos dragones Ha acabado con los antiaéreos Porque, si es cierto Había 4 antiaéreos Y la aldea estaba un poco mal diseñada Porque estaban los antiaéreos Muy en el lateral Pero aún así Bueno, pues hay que matar a los 4 antiaéreos Aún así hay ballestas Que hay que matarlas Aún así hay torres de arquera Es decir Aunque las defensas sean muy bajas Para un ayuntamiento nivel 10 Sé que es cierto Que son defensas muy altas Para un ayuntamiento nivel 7 Las cosas como son Esas torres de arquera Son mínimo de ayuntamiento nivel 8 Con lo cual Ya solo con eso Ya estamos hablando De superioridad del defensor Y luego encima Pues lo que os digo Tiene más edificios Tiene más antiaéreos Tiene las ballestas Que son más defensas Que están disparando En fin Que lo tenía muy complicado Pero fijaos Lleva ya un millón de oro robado Vale, todavía quedan muchos dragones vivos Fijaos arriba Arriba todavía tiene Esa torre de magos Que está disparando Ahí a un dragón Vienen los otros 2 dragones A apoyar Y está la torre de arqueras Que enseguida van Los 3 dragones a por ella Vale Ojo que por abajo Está la reina arquera Todavía quedan Ese almacén delixir rosado Está ahí pidiendo A gritos Por favor Róbame Hay 200.000 En ese Bueno Entre ese almacén Y el recolector Que está abajo También más abajo Tenemos una mina de oro Ahí están los 100.000 Que faltan Fijaos 100.000 de oro Para robar De una sola mina Y Pues le queda ya solo ese dragón Ya lo va a tener muy complicado Para poder robar más Pero aún así Fijaos que el dragón El dragón aguanta Todavía capaz de tumbar El almacén Se ha quedado a punto Pero fijaos al final El pedazo de robo Que ha hecho O sea Es brutal Y era un ayuntamiento Ya os digo Un ayuntamiento nivel 7 Que dice Sole el chaval Que Javi Que ha robado O sea Yo creo que es que no se podía hacer mejor Siendo ayuntamiento nivel 7 ¿No? De hecho Esto un ayuntamiento nivel 10 Habría sido un 100% Y se habría llevado absolutamente todo Pero tiene muchísimo mérito Ser capaz de conseguirlo Con un ayuntamiento nivel 7 Si os parece Calculamos el beneficio total Que ha sacado de todo esto Que es una burrada ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta El bonus de liga Y tenemos que restar El coste del ejército ¿Vale? El ejército es caro Las cosas como son Es caro Pero es la única forma De que un ayuntamiento nivel 7 Sea capaz de meterse Con un ayuntamiento nivel 10 Entonces El beneficio total de oro Sería de 1.005.000 ¿Vale? El bonus de liga plata 1 Es de 4.000 ¿No? El beneficio de elixir rosa Descontando el coste del ejército Y sumando el bonus de liga de 4.000 Al final El beneficio de elixir rosa Sería de 629.000 Y el beneficio de elixir oscuro Sería de 3.991 Descuento el coste del castillo del clan Aunque Bueno Pues ahora sí que se podría saber Pero en este caso lo he descontado Un poquito mal descontado Porque he calculado Que los 4 montapurcos son nivel 4 Es más cómodo Con lo cual sería un poquito menos Pero bueno En fin Que es un botinazo Las cosas como son Así que Javi Enhorabuena por el botín Espero que al resto os haya gustado Y os haya puesto los dientes largos Especialmente aquellos que seáis Ayuntamiento nivel 7 Fijaos lo que uno se puede encontrar por ahí Nos vemos en el próximo vídeo Y recordad Que los ataques hay que hacerlos Sin prisioneros